A. Avestruz B. Ballena C. Cocodrilo D. Dinosaurio E. Elefante F. Flamenco G. Garza H. Hamster I. Iguana J. Girafa K. Koala L. León M. Morsa N. Narval Ñ. Ñu O. Oso P. Pingüino Q. Quetzal R. Rinoceronte S. Serpiente T. Tigre U. Unicornio V. Vaca W. Guapití X. X. Xeru Y. Yeti Y. Z. Zorro Y. Zorro Y. Zorro Dinosaurio E. 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 F. 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 Flamenco G, 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 Garza H, 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 Hamster I, Iguana J, Jirafa K, Joala L, León M, 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 Morsa N, M, M, N, Narval Ñ, 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 U O, 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 Oso P, 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 Pingüino Q, 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 Quetzal R, 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 Inocente S, 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 Serpiente T, Y Unicornio V, Vaga W, 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 X, Seru Y, Yeti Z, Zorro E L E E S A T N C E Elefante A O A N N F F N O M E C ¡Guau! Flamenco L O N León D I N O S A U R I O Dinosaurio N A R B A N Narval Narval Y E C I Yeti C C C R O R R R R R R O O C 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 I-G-U-A-N-A Iguana Ñ Ñ L-E-O-N León T-G R-I-E Tigre R-I-N O-C-E-E-E-R-O-N P-E-E-R-O-N Rinoceronte V, A, C, A, Vaca A, V, E, S, R, U, C, Avestruz X, E, R, U, S, Xeruz A, V, E, S, T, R, U, C, Avestruz E, L, E, S, A, N, T, E Elefante K, O, O, A, N, A Koala U, N, C, I, C, O, R, O, N, I, O Unicornio L, E, O, N, León V, A, C, A, Vaca Ahora señala la letra H Buen trabajo Ahora muestra dónde está la letra N Gran trabajo ¿Cuál de estas letras es la letra P? ¡Fantástico! Encuentra la letra C ¡Excelente! Encuentra la letra G ¡Gran trabajo! Encuentra la letra T ¡Gran trabajo! Ahora muestra dónde está la letra K Señala al pingüino ¡Sí! ¡Es correcto! Y ahora descubre dónde está el rinoceronte Muy bien Encuentra a la morsa ¡Sí! ¡Es correcto! Y ahora descubre dónde está el tigre ¡Buen trabajo! Muestra dónde está el jetty ¡Genial! Muestra dónde está el dinosaurio ¡Excelente! Muestra dónde está la serpiente Muestra dónde está la serpiente ¡Lo estás haciendo fantásticamente! Encuentra al flamenco ¡Es correcto! ¡Es correcto! Y ahora descubre dónde está el rinoceronte ¡Bien por ti! Encuentra a la Vaca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!